Sí, bueno, la verdad que fue un domingo para poner en un cuadro. Fuimos como para girar, como para participar, ya que nos habían insistido bastante ahí de la comisión nueva del automovilismo, ahí del Peñarol, y bueno, así que con poco tiempo acomodamos un poco los fierros y fuimos el domingo. ¿Esto significa que el día sábado o viernes pusiste el auto en marcha, ya decidiste en la semana, pusiste el auto en marcha, hiciste algunos retoques y te subiste? Sí, sí, tal cual como vos lo decís. O sea, porque estábamos trabajando y bueno, ya el sábado paramos y nos decidimos con mi hijo ahí a ponerlo en marcha y le hicimos lo que le hacíamos siempre antes de ir a cada carrera, hicimos una tirada en la ruta, iba bien, y así fuimos el domingo. ¿Tenía alguna rueda de auxilio o algo, digamos, para auxiliarte ante algún desperfecto en carrera? Nada, 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 se reían los del grupo mío que me acompañaron porque no llevamos nada, llevamos una cajita de herramienta con el medidor de las libras y una sonda para regular válvulas, nada más. Porque estábamos, estaba parado el auto, hacía más de un año y medio, lo había puesto en marcha una vez en el medio, y bueno, no teníamos las ruedas de auxilio y los repuestos estaban todos sucios, y bueno, así que nos juntamos lo poco que había, y el asado y la bebida de los muchachos, eso sí, y bueno, y allá fuimos. ¿Este triunfo incentiva a seguir o no? Sí, sí, lógicamente que nos vinimos muy contentos, y toda la gente, el grupo que nos acompaña, te incentiva a querer ir a participar, y bueno, a pelear el campeonato y todo, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos. ¿Y cómo ves la categoría? Si bien todavía no se han sumado más autos de lo que se esperan, pero bueno, hay algunos que ya están también con autos de punta. La categoría está linda, hay varios autos con posibilidad de ganar, se siguen sumando, creo que va a haber algún auto más, o sea, en lo que respecta a la fórmula bulnense está buena, hay un lindo parque, y de buenos autos. El resto es el problema, las otras dos o tres categorías tienen muy poco parque, que es lo que necesitarían, por lo menos tres o cuatro autos más cada categoría, como para que se armen los campeonatos, y bueno, haya un poco más de pelea en pista. Y por último, en lo personal, te subiste al fórmula bulnense, ganaste, ¿qué hay del karting? Mirá, la prioridad la tengo con el karting. Fuimos el domingo, arrancamos el campeonato del Zona Sur, ahí en la Bulalle, y bueno, yo tenía un compromiso con mi preparador, el Corsini, que bueno, con el motor y con todo lo que acarrea, así que bueno, la prioridad la tengo con el karting este año.